Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy acaban de llegar unas exploradoras nuevecitas por Mercado Libre, como pueden ver ya las abrí, son unas Raptors, la caja pues se siente de bastante buena calidad, se siente pesadita, en la parte de las especificaciones dice que son IP65 resistentes al polvo y agua, son de color blanco y son de 6000 lúmenes cada una, quitamos la caja y ahora si vamos a abrirlas. Con solo ver la caja amigos se ve que es un producto de bastante buena calidad, abrimos la parte de aquí abajo y podemos ver que trae todo lo necesario para realizar la instalación. Vamos a continuar entonces con el unboxing, sacamos el cable el cual pues es suficiente para realizar todas las conexiones, sacamos sus bases las cuales nos incluyen toda la tornillería necesaria y hasta una llave tipo allen para poder montarlas donde nosotros queramos. Ahora si amigos vamos a proceder a sacar las exploradoras las cuales pues se sienten bastante pesaditas, de bastante buena calidad, quitamos el plastiquito que protege la lupa y la verdad es que se siente bastante bien construida, ahí podemos ver el led, es bastante impresionante y como pueden ver la lupa también es bastante grande. Ahora si vamos a pasar a la parte de la instalación en la moto, la verdad es que estaba pensando ponerlas en la parte de aquí adelante pero no, vamos a ponerlas ahí en donde van los sliders ya que anteriormente ahí traía montadas unas exploradoras las cuales más adelante se las voy a mostrar. Las exploradoras que traía montadas anteriormente pues eran prácticamente estas, son unas exploradoras ovaladas de doble lupa que la verdad a mi parecer no alusan nada, no las recomiendo en absoluto. Como pueden ver tienen una profundidad bastante buena pero el problema principal de estas exploradoras es que no alusan nada a los lados. También había probado este otro tipo de exploradoras cuadradas que traen muchísimos leds y son de las más baratas que vas a poder encontrar en el mercado pero tampoco te las recomiendo para nada ya que se sienten bastante desechables. Y si hablamos de la luz que emiten pues cumplen su función al usando los lados pero prácticamente de profundidad no tienen nada. Ahora si vamos a proceder a lo que es la instalación de las bases y pues esto es bastante fácil, bastante sencillo, nada más es poner la base, meter el tornillo junto con su rondana. Recuerden que todavía no las vamos a apretar, eso va a ser hasta el final ya que hayamos nivelado las dos exploradoras y más o menos así es como se verían ya con la base montada. Ya tenemos las dos exploradoras listas amigos, la verdad es que se ven bastante bonitas y ahora si pues vamos a proceder con las conexiones. Como les comenté yo anteriormente ya traía unas exploradoras puestas así que ya traigo la conexión por aquí atrás del faro, únicamente lo estoy quitando porque los cables que traía los había cortado para que no quedaran ahí colgando. Pero bueno para que ustedes puedan hacer la conexión es bastante fácil si no quieren poner relevador, si no quieren complicarse con nada, únicamente tienen que sacar un cable que venga desde su batería el cual va a ser un cable de tierra y la corriente la pueden tomar directamente del switch. Todo eso lo van a conectar directamente a un apagador como ese pero aquí el detalle es que estas exploradoras traen alta y baja. Así que la luz alta la vamos a tomar directamente del cable de las luces altas del foco principal de nuestra moto. Ahí como pueden ver las luces pues ya están encendidas, ahora si vamos a intentar encenderlas dándole al apagador y como pueden ver encienden perfectamente. Y también si accionamos el botón de las luces altas podemos ver que funcionan perfectamente. Ahora si tenemos que volver a montar todo el faro, acomodar bastante bien el cableado y encintar todo para que no vayamos a tener ningún problema. Y vamos a aprovechar que ya está atardeciendo para poder salir a probarlas. Y pues finalmente así es como quedaron ya montadas, la verdad es que son bastante discretas, se ven bastante bonitas, la verdad es que no afectan para nada a la estética de la moto. Al contrario pues se le ven bastante bien, es como pues un editamento ahí extra. De hecho quien las vea podría decir que no son gran cosa pero ya que las prendan en la noche la verdad es que quedarían sorprendidos con el poder de estas pequeñas Raptors. Y pues ahí pueden ver ustedes como se ve la moto amigos, son dos simples lupitas que se ven bastante sencillas pero no, son unas lupas impresionantes que salen bastante, salen muchísimo. Y pues esa es la luz que producen, me siguen encantando amigos, son impresionantes, la distancia a la que llegan pues es increíble, es muchísima, es muchísima luz amigos. Me tienen, me tienen encantado, el corte de luz está increíble, aparte pues las podemos regular, si las queremos más arriba o más abajo, yo la verdad decidí dejarlas ahí para no encandilar a los carros. Y si se ofrecen pues ya las luces altas hacen su trabajo amigos, son increíbles. La verdad es que son las exploradoras definitivas amigos, ahora sí que pues están impresionantes estas luces. Hasta aquí vamos a dejar ya este video, quiero aclarar que este video no contiene ninguna mención pagada, pero si ustedes quieren conseguir estas exploradoras, las pueden encontrar por Mercado Libre. Yo la verdad es que me quedo un buen rato con estas exploradoras, aclaro que no contiene ninguna mención pagada este video. Pero bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar este video, espero que les haya gustado mucho y les haya servido toda la información que les dejé. No se olviden de reventar ese botón de likes, dejarme aquí abajito en la cajita de comentarios, quisiera saber qué les pareció este video. Y sin más, nos estamos viendo en un siguiente video amigos. Bye. Chau.